Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa. Rusia acusó el miércoles a Estados Unidos de echar leña al fuego por incrementar su ayuda militar a Ucrania. Estas entregas no alientan a los dirigentes ucranianos a relanzar las negociaciones de paz, indicó el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. Los comentarios tuvieron lugar luego de que Estados Unidos confirmara el martes el incremento de la ayuda militar a Kiev para que pueda atacar con mayor precisión objetivos clave. Un alto responsable de la Casa Blanca precisó que se trata de los sistemas HIMARS, que sobre vehículos ligeros blindados pueden realizar lanzamientos múltiples de misiles muy precisos, con un alcance de 80 kilómetros. Estos equipos forman parte de un nuevo paquete de asistencia militar estadounidense a Ucrania de 700 millones de dólares. El anuncio tiene lugar cuando el ejército ucraniano está retrocediendo en la región oriental del Donbass, donde la ciudad clave de Severodonetsk está a punto de caer ante las tropas de Rusia. Según Sergei Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, los rusos controlan el 70% de Severodonetsk, que estaría destruida al 90%. Al oeste de Severodonetsk, en la ciudad de Slovyansk, un ataque el martes dejó al menos tres personas muertas y media docena heridas. Me siento devastada. ¿De dónde viene todo esto y hasta cuándo? Vivíamos muy bien, tranquilamente, con calma. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde estoy ahora con estas cosas? ¿Dónde? Más al norte, en Kharkov, fiscales ucranianos examinan los edificios destruidos durante el conflicto, para evaluar si ha habido crímenes de guerra. Durante la investigación hacemos a las víctimas la misma pregunta. ¿Había algún objetivo militar junto a su casa? No puedo afirmar con claridad si apuntaban objetivos civiles o si fueron disparos imprecisos de los militares. Otros magistrados son más categóricos. Estos son crímenes de guerra, los estamos registrando. Este es un caso criminal bajo el artículo 438 del Código de Ucrania, que tiene que ver con los crímenes de guerra. A finales de febrero, los rusos llegaron a las puertas de Kharkov, a Saltivka, pero fueron repelidos por el ejército ucraniano. Ahora las fuerzas de Moscú se concentran en otros frentes, pero los disparos de artillería entre los dos ejércitos continúan, y los proyectiles siguen cayendo regularmente sobre este barrio, que antes de la guerra tenía más de 500.000 habitantes. Ahora muchos han huido de la zona. Con el auspicio de Cintelate, el látex interior de acabado mate, que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelatex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber, informa.